Bueno, nosotros venimos trabajando, en realidad no somos de lo que hacen campaña 30 días, sino que nosotros ya venimos haciendo un largo y extenso trabajo en los barrios y con la gente. Bueno, en particular mi lema es algo diferente, somos cristianos por la justicia social, que va más allá por ahí de solo un hombre, sino que vamos con la identidad, ¿no es cierto? Uno cuando hace política, o sosperonista o radical, se junta con los que más se identifica, nosotros armamos algo un poquito más particular, que va en nuestro segmento, yo vengo, familia, evangélica, cristiana, y nos juntamos con otros chicos de igual denominación, y bueno, queremos que nuestro sector también tenga una banca hoy dentro de la ciudad, y al mismo tiempo tenemos propuestas para todos los sectores. Para nuestro sector lo que queremos es una secretaría de culto especial, para resolver todos los temas que tengan que ver con las iglesias, los permisos, las habilitaciones, y todos los papeles que tiene que hacer a veces un pastor, pero no puede porque no tiene a veces un abogado, un contador disponible, ¿no es cierto? Entonces, bueno, que haya gente por ahí asistiendo, ¿sí?, a nuestras iglesias y a nuestros pastores. En segundo punto, otra propuesta que hace mucho estamos pidiendo por una oficina, perdón, una oficina, sigo con la de la oficina, queremos una universidad pública en Iguazú, pero yo en ANSES aprendí que las cosas hay que gestionarlas y hay que ir con números, con pruebas, digamos. En esta oficina nos pasó que tuvimos que demostrar que atendíamos a mucha gente, tuvimos que salir a muchos barrios, atender a mucha gente para que haya números, y ahí decir, mire, necesito esta oficina por esto, por esto, por eso. Tiene que haber una base de plantas. Tiene que haber una base y una planificación y una realización. Lo mismo queremos hacer con la universidad. Estamos planteando traer carreras de grado a Iguazú. Queremos traer alguna de la UNED y alguna de la UNAM. En realidad estamos peleando directamente por enfermería, ¿sí? Queremos traer a Iguazú. Sabemos que hay muchos CAPS donde hay únicamente promotoras, digamos, que quieren estudiar enfermería. Entonces, bueno, esa es la base para decir, hay tantas personas que quieren estudiar enfermería y queremos traer esta carrera en particular. Y bueno, y ahí así ir peleando carrera por carrera y hasta que se logre la universidad en Iguazú. Bueno, le pedís el voto a la gente que te acompañe entonces el 6 de julio, ¿no? La verdad que sí. Esperemos que la gente confíe en nosotros, confíe en el trabajo que ya venimos haciendo y que venimos demostrando. Y bueno, le agradecemos a Dios por sobre todas las cosas. Y bueno, espero que también nos bendiga a nosotros, a nuestra sociedad y a cada uno de ustedes.